Al conmemorarse el 155 aniversario de la restauración de la República Dominicana el próximo jueves, la Gobernación de Duarte y el Ayuntamiento realizarán varias actividades en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo expresó este martes Juan Antiguo Javier, gobernador de la provincia de Duarte. Claro, nosotros tenemos un gran programa de 16 de agosto con motivo de la restauración de la República Dominicana. Vamos a tener diferentes actos, diferentes actos de aquí, en frente al ayuntamiento vamos a ir a la bandera, también vamos a depositar algunas ofrendas florales, vamos a ir a la catedral y de ahí vamos a ir al cementerio, ahí frente al cementerio, a hacer honor a esos restauradores de la República, que con mucho orgullo nosotros queremos hacer todas esas actividades. Está preparado el ejército con un pelotón, la policía, la defensa civil, los bomberos, los bomberitos van a estar con nosotros en algunos colegios. Y tenemos una buena participación, es decir que el 16 de agosto para San Francisco de Macorís, tendremos, como estábamos diciendo, unos actos muy coloridos. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.